Música La vida es mi carnaval, yo me la paso tomando Con la botella en la mano, me la paso vacilando Cuando llego a la parranda, con la botella en la mano A todo el que se me cruce, le empiezo a repartir tragos Rompa que está aquí al frente, rompa que está a mi lado Rompa que está bailando, rompa que está sentado Rompa que quiera, rompa todo el mundo Rompa que quiera Rompa que quiera Rompa todo el mundo Rompa que quiera Música Me invitaron a una fiesta, fui con mi novia y mi suegra Compré una botella de vino Rompa que tomara la vieja Y la noche la pasé En la fiesta tan bonita Te le pido a la señora Y rompa a la señorita Rompa que está aquí al frente, rompa que está a mi lado Rompa que está bailando, rompa que está sentado Rompa que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa que quiera Rompa que quiera Rompa todo el mundo Ay, rompa todo el mundo Rompa que quiera ¡Arriba! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hála de poquito, Pancho! ¡Rico, mami! ¡Está bueno! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Salsa! ¡Cumbianriera! ¡Salsa! ¡Oye, Peñalita! ¡Salsa! Sopa que lo goce La familia Andonair Allá en Perú ¡YES!